2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 donde tenia el 1 podes partir aqui tambien siempre cuando da el pulgar se abre cuando cierren el lleno no suena otro golpe sí, sí, uno este es del chorino, ¿cierto? es que usted va a servir no es exactamente... porque el profe está dando mucho valor con el con el sonido perfecto no sé si hace eso o hace... lo agrega cada dos y ahora y y y